Con el objetivo de emprender acciones de manera coordinada y permanente en materia de prevención y para atender de manera oportuna el llamado a la población, se instaló en Salvador Escalante el Comité Municipal de Protección Civil, acto encabezado por la presidenta municipal Araceli Saucedo Reyes. La alcaldesa hizo mención que a través de este comité se implementarán acciones coordinadas para brindar una atención oportuna y de calidad a la población de Salvador Escalante, además de emprender diversas campañas por la seguridad de las y los ciudadanos. Informo para el 113 de Javier Magaña